Seguramente hay días en que quieres lucir mucho más linda que otros. Será que tendrás una entrevista de trabajo, una presentación importante o quizás un evento social. Y es indudable que las líneas de expresión y las arruguitas a veces nos juegan en contra. Y queremos lucir fresca, jóvenes, con una piel mucho más lozana y atenuar esas molestas líneas de expresión. Y si bien es cierto, existen muchísimos tratamientos en el mercado que nos van a ayudar con esto, hoy les quiero hablar de uno en particular que es muy rápido de usar y que vean resultados de inmediato. Se trata del Endoskin. Son unos pequeños parches que tienen microagujitas llenas de ácido hialurónico que tienen un efecto inmediato. Simplemente los aplicas aquí, aquí o aquí y en 4 horas empiezas a ver los resultados. Aunque yo te recomiendo si mejor puedes dormir con ellos. Y para que vean que es súper fácil, ahora les voy a enseñar que rápido y fácil es utilizarlo. Gracias por ver el video. 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 Es muy rápido y en solo 4 horas consigues estos resultados. Obviamente si esto lo usas como un tratamiento, los resultados los verás en el largo plazo. Y si quieres saber más información sobre el Endoskin y dónde puedes adquirirlo, te dejo el link directo en la descripción de este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!